Hoy estoy más que ansioso. Hoy vamos a escuchar a dos Pablos. Dos Pablos de España. Pablo Alvarán y Pablo López en su actuación del especial de Navidad del 2017. Vamos a escuchar su interpretación de la canción Dos Peces de Ciudad. Ya había escuchado a estos dos cantantes por separado y la verdad que me fascinaron. Así que, ¿qué puedo esperar de este dúo? Más que algo fascinante. Así que, vamos a escuchar. Pablo y Pablo. Ah, sí, increíble. Sí, me lo sé. Ah, da. Se peinaba el hogar sol, la viajera. Que quiso enseñarme a besar en la calle de Austerlín. Primavera de un amor, amarillo y fugaz, como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo, el primero en olvidar. Cuando anuncié de amor, perdido en la punta de Amsterdán. En la fatua de la libertad. En la fatua de Nueva York, da más sombra que el árbol limonero, la estatua de la libertad. Pero en Desolation Road, las sirenas de los petroleros no dejan reír ni volar. No hay más ley que la ley del tesoro y las minas del rey Salomón. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonés, por mis sueños va un ligero equipaje sobre un cascarón de nuez. Mi corazón de viaje, mi corazón de viaje, tuciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un pelero a la bordaje de uno, de uno te quiero creer. Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de cricio. Que sacan de cricio mentiras que ganan juicios tan sumarios que endilecen el cristal de los acuarios. De los peces de ciudad, de los peces de ciudad, que perdieron las agallas, en un banco de morralla, en una playa sin mano. El dorado era un champú, la virtud, unos brazos en luz y al pecado una página web. El dorado era un champú, la virtud, unos brazos en luz y al pecado una página web. El dorado era un champú, la virtud, unos brazos en luz y al pecado una página web. Recién casada que no se acordaba de mí y desafiando el oleaje sin timón y timonés. Por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez, mi corazón de viaje. Luziendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un venero a la borda que tengo, no te quiero querer. Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio. Que sacan de quicio mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuerdos de los peces de ciudad. De los peces de ciudad que perdieron las agallas en un banco de morralla. De los peces de ciudad que ganan de 다emse, en un banco de morralla. Te tengo tiempo de llorar. Pongo llorar. ¡Eh! 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 ¡Pablo López! Gente, esto es música de calidad. No sé qué quieren que le diga. ¿Qué quieren que analizar? ¿Qué quieren que analizar? Pues nada para analizar. Esto fue sencillamente increíble. ¿Cuándo decían? ¿2017? ¿Cuántos años me perdí de esto? Basta. Lo disfrutaron porque yo sí. No voy a decir más nada. Gente, por favor. Nos vemos en la próxima. Acá. No voy a decir más nada. No voy a decir más nada.